Bien, y a propósito de este tema, el alto comisionado de los derechos humanos se mostró de acuerdo con que sean incrementadas las penas para el sicariato y otros actos criminales. Domingo Porfirio Rojas Nina indicó que el actual código penal es obsoleto y el código procesal penal es muy garantista para los que delinquen. Es que los delincuentes no le temen a las sanciones penales actuales por la forma en que pueden salir de las cárceles. Y hace falta la reformulación del código procesal penal. Hace falta eso. Es un código garantista, pero para quien viola el orden y los preceptos jurídicos de la nación. Rojas Nina habló previo a participar en una misa en la Iglesia La Paz con motivo del primer aniversario de la creación de la Defensoría del Pueblo, organización que informó ha resuelto más de 2.000 casos en su primer año de gestión.